Música Hoy estamos atendiendo en cuatro parroquias del municipio de Sucre A 36.524 familias Un equivalente a 547.86 toneladas de alimentos Cumpliendo con la meta que ordenó el presidente Nicolás Maduro De proteger al pueblo del municipio de Sucre y de Petare Contra el bachakerismo, la especulación, la usura Es decir, el pueblo junto al gobierno luchando contra la guerra económica Recibir el beneficio de Corpo Miranda y recibir el CLAS en nuestras propias comunidades Ya que no tenemos que dirigirnos a los mercados donde los precios de verdad son una exageración Aquí, gracias a Dios, está llegando todo nosotros organizadamente Ayudamos a llenar la cesta, colaboramos con todo el proceso Gracias ahorita a Corpo Miranda nos está llegando acá mismo en nuestra parroquia Los alimentos económicos, buenos y a precios solidarios Para abaratar esta guerra económica que nos están haciendo hoy en día Nosotros los de las clases más desposeídas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video